y oa y como estamos aquí de la historia y en mi canal estamos aquí en el 5 de la imagen tengo un truco sin colines vale hay que hacer un truco conseguir el coche en modeado algún truco conseguir coche en moto así con el vale poner rueda f1 los colores vale bueno vamos con el método entonces igualmente vamos con el ejercicio del truco vale esto tiene el bunke vale tener un bunke tener el garage taller y un coche ya modeado vale eso sí vale un coche ya modeado este método necesitamos tener el coche modeado un coche en que sea modeado vale bueno bueno funciona el truco entramos al bunke y nos salimos vale para que nos funcione el método ahora nos registramos el segundo C club de motero vale para que a mi nos funcione el truco yo me registro en el club de motero voy a guardar el vehículo personal y voy a pedir una meca vale ahora nos dimos si es el garage taller vale nuestro garage taller vamos poquito a poco para allá lo que siempre digo gente lo que siempre digo del truco vale lo que siempre digo es que tiene dos cosas buenas y dos cosas malas lo bueno del truco es que solo sin ayuda vale no es que molesta a nadie vale lo podemos hacer solo y lo malo del truco es que solamente podemos modear el coche del cliente vale no podemos modear el coche del cliente en nuestro garage taller vale el coche de exportación del cliente no tenemos da una granulta entre dos y la rocón y nos vamos a move un poco a voz vamos a seguir y nos vamos a poner la mano y nos vamos a poner las cuellas y nos vamos a poner el coche de la mano un poquito a poco kilómetro va a chequear al lado ya entró en nuestro grasa de taller yo lo tengo aquí en la mano izquierda nos vamos a ver donde lo encontremos donde me cago como he explicado este truco con el coche del cliente pero tenemos que tener un coche ya modado vale para modear el coche del cliente elegimos el coche que nos vamos a modear vale o sea elegimos el coche que nos vamos a pasar a la hora de nuestro coche modeado y en este coche modeado nos vamos a pasar a la mejora del coche de cliente vale yo por ejemplo le voy a modear quiero modear me monto por ejemplo en este mismo vale en el en el lila vale este por ejemplo lo monto vale ahora marcamos a Tony cuando lo monto en el coche ya modeado aquí le vamos a pasar a mi obra en otro coche modeado en el coche de cliente vamos a modear vale marcamos a Tony le solicitamos actividad vale y cuando le solicitamos actividad fecha derecha vale seguido ahora no tocamos ningún botón del mando vale lo dejamos como está nos hace este transporte esto que habéis visto en pantalla lo vamos a dar el vehículo nos dejamos el coche que vamos a modear el cliente vale yo por ejemplo que lo modear el chaval nos hacemos acercar le damos fecha a la derecha y ya se nos pone la mejora vale ya está en nuestro coche del cliente modeado vale ahora para guardar el coche ya modeado vale con la rueda F1 y toda la historia nos acercamos le damos al cuadrado vale si no deja comprar el vehículo tiene que pasar tiempo de la misión vale de Tony vale en mi casa hay que esperar 18 minutos esperamos 18 minutos de la actividad de Tony finaliza la misión nos acercamos vamos al cuadrado lo guardamos en un garaje y ya está tan fácil como eso vale lo compramos lo volvemos en un garaje vale tenemos que tener el dinero socios vale chavales bueno gente pues este aquí es el trucos de hoy ha salido a apoyar en el canal en el link en la descripción que agradece muchísimo y voy a descubrir más trucos online vale un saludo a otro coche, chao, cuidarse chao, 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 chao